El Gobierno de Aragón ha asfixiado al sector de la nieve y al turismo de montaña y ahora pretende ofrecerles migajas. El sector de la nieve debía haber seguido funcionando con normalidad, eso sí, cumpliendo unos protocolos de sanidad, unos protocolos COVID, unos protocolos de seguridad, evidentemente, pero tanto las estaciones de esquí como las actividades relacionadas, ya sea el comercio, el turismo activo, el ocio, el deporte, hoteles, restauración, gasolineras, lo que fuera, debía haber seguido funcionando con sus medidas de seguridad. No es de recibo que el Gobierno de España se haya permitido 17 estrategias distintas frente a la crisis sanitaria del COVID, que es una crisis común. Y así tenemos a Cataluña y Andalucía que han abierto sus estaciones de esquí, se han llenado de público y han obtenido grandes beneficios. Cosa que en Aragón hemos tenido unas restricciones y unas medidas draconianas y durísimas que nos han obligado a no poder ni siquiera a la gente aragonesa ir a sus segundas residencias. Y no hemos podido tener el turismo que teníamos que llenaba nuestros valles desde el País Vasco, Zaragoza, Navarra, Cataluña, Madrid o incluso Francia. Y todo eso ha repercutido en todos los sectores económicos que hacen vida en el sector de los valles pirenaicos. En Aragón, sin embargo, hemos preferido llenar los centros comerciales, los autobuses y el tranvía con absurdos criterios a científicos. El plan remonta para Vox nos parece una ocurrencia, ni siquiera un mal parche. Es una especie de plan E de Zapatero donde se malgasta el dinero y no se soluciona nada. No se remonta nada. Los valles del Tena y Aragón, las comarcas de la Jacetania, Alto Gallego, Sobrarbe, Rivagorza, Guda, Jabalambre son los destinatarios de este plan, donde se pretende contratar a desempleados del sector de la nieve y anexos inscritos en el INAEM que mantuviera una relación laboral ya sea propia o ajena con estos sectores y actividades durante al menos un año estén desempleados y estén empadrenados en estos municipios. Igual que el Gobierno central en su día delegó sus responsabilidades en las comunidades autónomas dando lugar a estrategias propias, descoordinadas y desiguales según la comunidad autónoma donde estuviéramos, ahora la comunidad autónoma de Aragón carga la responsabilidad de un problema con enormes magnitudes económicas y laborales en las entidades locales y los ayuntamientos. No se ha consultado con esos alcaldes. No sabemos la capacidad real de colocación de esos trabajadores, de esos supuestos trabajadores, de esos demandantes de empleo. ¿Dónde los van a ubicar? ¿Qué profesiones van a necesitar? ¿Qué necesidades tiene ese municipio? ¿Qué recursos? No están preparados para asumir esos recursos materiales y económicos que necesita el plan. Nosotros abogamos por unas ayudas directas, por unos incentivos, por unas exenciones a los sectores realmente castigados en cuanto a movilidad y actividad por el Gobierno de Aragón. Nosotros reclamamos indemnizaciones y subvenciones a las personas y empresas que no les hemos dejado trabajar y se han quedado sin trabajo, sin empleos o sin sus negocios. Apoyaremos esta proposición de ley. Vos apoya las reivindicaciones del movimiento SOS Pirineo Aragón. Y sepamos, señores, señorías, yo soy diputado por Huesca, que la nieve es un sector estratégico. La nieve es fundamental para mantener la vida, el trabajo, los negocios, el asentamiento de la población, la lucha contra la despoblación. Quieren trabajar ayudas y soluciones y no ocurrencias. Muchas gracias. 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 Gracias.